Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Alberto Morcu, quería hacer este vídeo, un vídeo que intentaré que sea muy rápido, muy cortito. En la comunidad de Trail Running estamos de enhorabuena, estamos contentos porque sabemos que se queda Zahid, se queda en España, le han dado la nacionalidad. Como bien sabréis, Javi Ordieres en su día lanzó un hashtag, Zahid se queda, estuvo moviéndolo por redes sociales, aparte de en otros medios estuvo dando máxima difusión y quería aprovechar, dado que he visto el vídeo de Javi Ordieres de que se quedaba Zahid, bueno, aprovechar mi canal si alguno no lo sabía, que Zahid tenía problemas con la nacionalidad, de hecho no tenía nacionalidad y se le acababa el permiso para quedarse en España y bueno, ha llegado la noticia de que se queda, que al final le dan esa nacionalidad y puede ser corredor y es ahora, a día de hoy, corredor español. Así que nada, desde aquí, desde mi canal de YouTube, simplemente era para agradecer, no sé, no creo que Zahid lo vea, pero bueno, aprovechar. Y a toda la comunidad de Trail Running, bueno, pues es una gran noticia que tenemos un gran corredor y nada. Y ya que en este vídeo estamos hablando del hashtag, hemos hablado del hashtag de Zahid se queda, quiero volver a promover a que todos vosotros volváis a dar otro empujón a este hashtag de Vamos Helio, vamos que tú puedes, van a hacer dos semanas que Helio está hospitalizado, como muchos de mis seguidores sabéis, habéis visto el otro vídeo, Helio tuvo un accidente hace dos sábados, venga todos, darle ahí al hashtag, vamos Helio, redes sociales, volvemos todo el fin de semana, venga con él, a darle mensajes de ánimo, venga, vamos Helio, que tú puedes, venga amigo, que puedes conseguirlo, vamos, fuerte, siempre, venga, que no se diga. Poco más, vídeo cortito, hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo, siempre fuertes, chao. ¡Gracias!